Flor y Canto presenta Arrepiéntete y cree en el Evangelio Yo estoy contigo, con Monseñor Enrique Díaz Este es el tiempo favorable Tiempo de gracia, tiempo de conversión Caminemos juntos a la luz del Evangelio 9 de abril Evangelio de San Juan 11 45-56 En aquel tiempo, muchos de los judíos Que habían ido a casa de Marta y María Al ver que Jesús había resucitado a Lázaro Creyeron en Él Pero algunos de entre ellos Fueron a ver a los fariseos Y les contaron lo que había hecho Jesús Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos Convocaron al Sanedrín y decían ¿Qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios Si lo dejamos seguir así Todos van a creer en Él Van a venir los romanos Y destruirán nuestro templo y nuestra nación Pero uno de ellos, llamado Caifás Que era sumo sacerdote aquel año Les dijo Ustedes no saben nada No comprenden que conviene que un solo hombre Muera por el pueblo Y no que toda la nación perezca Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo Sino que siendo sumo sacerdote aquel año Profetizó que Jesús iba a morir por la nación Y no solo por la nación Sino también para congregar en la unidad A los hijos de Dios Que estaban dispersos Por lo tanto, desde aquel día Tomaron la decisión de matarlo Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos Sino que se retiró a la ciudad de Efraín En la región contigo al desierto Y allí se quedó con sus discípulos Se acercaba la Pascua de los judíos Y muchos de las regiones circunvecinas Llegaron a Jerusalén Antes de la Pascua Para purificarse Buscaban a Jesús en el templo Y se decían unos a otros ¿Qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor ¿Qué será bueno hacer? Es la pregunta que hoy resuena en mi mente y mi corazón Los judíos habían visto los milagros Y no eran capaces de comprender ni de comprometerse A veces me da la impresión de que nosotros estamos igual Hemos visto el camino que nos puede llevar a la verdadera liberación Sabemos que Jesús nos ofrece alternativas Frente a las graves situaciones que estamos viviendo Pero nos hacemos los escurridizos Y dejamos a Jesús morir solo Estamos de acuerdo que conviene que un solo hombre muera por todos Pero no estamos dispuestos a arriesgarnos nosotros Lo dejamos solo a Él Es común que digamos que alguien debe hacer algo Que ojalá surgiera un líder carismático Capaz de unir las voluntades de todos E iniciar una gran conversión Y un cambio profundo en nuestra sociedad Nos unimos al pensamiento de Caifás Y aseguramos que es conveniente Que se sacrifiquen los demás Que asuman las cargas los otros Que nosotros no podemos ni queremos sufrir las consecuencias Jesús está dispuesto a morir por nosotros Pero también nos enseña que su camino Es el que debemos tomar cada uno de nosotros Quizás parezca muy poco lo que logramos Pero con ese poco Unido a su sacrificio y a su amor Lograremos la salvación Ya estamos a punto de iniciar la Semana Santa Mañana es Domingo de Ramos Escucharemos el relato de la pasión Que sea una oportunidad Para que cada uno de nosotros Despertemos de nuestras indiferencias Experimentemos el gran amor de Jesús Y participemos con Él En el camino de la cruz Y de la resurrección Prepara tu corazón Para escuchar atentamente El relato de la pasión de Jesús No como un mero espectador No como alguien lejano Sino como alguien que está viviendo en carne propia La entrega, el sacrificio y el amor de Jesús Que nos da vida a cada uno de nosotros Prepárate para recibir a Jesús El Señor te bendiga en nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz Adiós